Los jóvenes andaluces ya disponen de una flamante guía multimedia que ofrece información sobre más de 60 disciplinas y pretende fomentar el crecimiento saludable a través del deporte. La Junta de Andalucía ha financiado este proyecto que bajo el nombre de Jóvenes y Vida Activa promueve la práctica deportiva y orienta a los más pequeños a elegir y desarrollar la actividad física más adecuada para su edad. El proyecto ha sido apadrinado por la esquiadora María José Rienda y el baloncestista Carlos Cabezas, quienes actúan de entrenadores personales ofreciéndonos consejos y animándonos a hacer ejercicio. Hola, ¿has dejado de hacer actividad física? Ahora eres tú quien elige el estilo de vida que quieres seguir. Debes plantearte que tu salud es lo más importante, con independencia de la edad que tengas y del tiempo que lleves sin hacer deporte. Nuestro cuerpo necesita unos cuidados y estímulos mínimos si queremos que siga funcionando bien. Si por el contrario decides abandonarte a los malos hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco o el alcohol, al cabo de unos años tu cuerpo te pasará factura, en forma de sobrepeso, hipertensión o diabetes. De cancha, en la naturaleza, urbanos o de mantenimiento. Cualquier deporte tiene cabida en esta aplicación para internet, donde también se incluye una breve descripción del ejercicio a practicar, a qué sector va dirigido o con qué frecuencia debe realizarse, así como consejos, recomendaciones y enlaces a otras páginas donde poder ampliar información.